La Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Participación Vecinal y División de Juventudes, entregó más de 250 fichas de inscripción a jóvenes de la región para participar de las 100 becas preuniversitarias gratuitas, que se otorgará en convenio con el Instituto de Enseñanza Preuniversitario de la Universidad Nacional de Piura y de PUN. Las becas permitirán beneficiar a los jóvenes que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema de las diferentes instituciones educativas, según informó el gerente de Desarrollo Social, Walter Wong. El funcionario reiteró que el compromiso es mejorar el nivel educativo en la región. Dijo que a través de estos convenios la Municipalidad de Piura, desde el año 2012, ha entregado 443 becas en las diferentes facultades. El examen para obtener la beca universitaria será este miércoles 18 de abril a las 8 de la mañana, en las instalaciones del IDPUN Castilla. Estas becas se otorgarán gracias al Convenio de Cooperación Académica, Técnica y Científica entre la Comuna Piurana y la Universidad Nacional de Piura.